Debutó oficialmente Baby Monster, el nuevo grupo femenino de YG que le seguiría a Blackpink después de 7 años. Y se lanzó el enví de la canción Butter Up que fue Trend, si ni bien salió ahí en YouTube, también número 1 de la plataforma china QQ y según la prensa coreana ocupó también el número 1 de iTunes de al menos 16 países. En la producción participaron la integrante AZA y Chanyeok del grupo AKMU, Choi Hyunsook del grupo Treasure y también Yang Hyunsook quien es el fundador de YG Entertainment. Baby Monster iba a debutar con 7 integrantes pero una tuvo que bajarse debido a problemas de salud. Ahora son 6 y está compuesto por Ruka que es de Japón y tiene 21 años, Farita que es de Tailandia y tiene 18 años, AZA de 17 y es de Japón, Rami que es de Corea del Sur y tiene 16 años, Rola tiene 15 añitos y es de Corea también. Chiquita, es la más chiquita del grupo, es la Magne, es de Tailandia y tiene 14 añitos. Los medios coreanos consideran que Baby Monster refleja el ADN de YG. En la estética, en la música, en la coreografía muestran ese estilo de chicas fuertes. El envío es una superproducción, el vestuario también super vistoso. Bueno, a ustedes, ¿qué les pareció Baby Monster y Butter Up?